El Samsung Galaxy Z Fold 2 es el mejor teléfono plegable y lo que ofrece es único en múltiples aspectos, pero su alto costo y su cuerpo grueso y pesado no lo hacen para todos, además de que su durabilidad no le da confianza a todos. Para los que tienen dinero y quieren un celular único o plegable, el Galaxy Z Fold 2 es la mejor opción. Sin embargo, la mayoría debería seguir considerando celulares más tradicionales como el Galaxy S20 y el Galaxy Note 20 Ultra, que son mucho más baratos. El precio del Galaxy Z Fold 2 es de $1,999. Tiene una pantalla externa de 6.2 pulgadas a 60 Hz, una pantalla interna de 7.6 pulgadas con tasa de actualización de 120 Hz, y video UTG. Resolución 2260 x 816 píxeles y 2208 x 1768 píxeles. Procesador Snapdragon 865 Plus. Memoria RAM de 12 GB. Almacenamiento interno de 256 GB. Sistema operativo Android 10. Cámaras principales 12 megapíxeles con foco de 1.8, más un gran angular de 12 megapíxeles con foco de 2.2. Y otro telefoto de 12 megapíxeles con foco de 2.4. Cámara frontal cerrada y abierta de 10 megapíxeles con foco de 2.2. Más 10 megapíxeles con otro foco de 2.2. La batería es de 4.500 mil amperios dividida en dos partes. Conectividad 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, carga inalámbrica y lector de huellas digitales. Viene en color Mystic Black y Mystic Bronze. Con la personalización de la bisagra en Samsung.com. Nuevo celular de alta gama de Samsung, el Galaxy Z Fold 2. Nuevo celular de alta gama de Samsung, el Galaxy Z Fold 2.